como bien sabes el episodio del podcast del lunes lo dediqué a contarte mi experiencia con la raspberry claro no solamente mi experiencia con la raspberry ubuntu sino también cómo podías instalarla y cómo podías disfrutar un poco de ella sin embargo una de las cosas que más me preocupaban y yo creo que te lo conté así o por lo menos te lo transmití de esa manera era la temperatura ya le he dedicado muchos episodios del podcast a la temperatura cómo monitorizar la temperatura en la raspberry cómo medir temperatura y humedad eso eran los episodios 89 y 98 del podcast también te conté cómo podías refrigerar la raspberry incluso llegué a hacer una comparativa esto lo podías encontrar en el episodio 104 y por supuesto y como no podía ser de otra manera también un crossover con ángel u geek utilizando o titulado perdón entre una tostadora y una raspberry donde además él hizo un bonus track así que como ves para mí el tema este de la temperatura pues es algo que me preocupa mucho me preocupa mucho porque realmente la raspberry pi 4 pues coge una temperatura considerable de hecho como te decía en el episodio 104 donde hago la comparativa de cómo refrigerar la raspberry tú y utilicé diferentes opciones y una de las opciones que es la que es mantenido hasta el día de hoy es una cajita llamada flirk evidentemente y como has visto tenía diferentes opciones y diferentes soluciones para el tema este de monitorizar la raspberry sin embargo hay uno que me fascina uno que me gusta muchísimo que son los paneles de control de grafana y precisamente en el podcast de hoy te voy a hablar de eso de cómo puedes utilizar o cómo puedes gestionar esto de los paneles de control de grafana un poco qué es y cómo puedes recolectar datos pero no pienses que es una cosa que está única y exclusivamente dedicada a estos locos informáticos ni mucho menos con grafana puedes monitorizar cualquier cosa y de hecho en el episodio de hoy te voy a contar un par de aspectos que he llegado a monitorizar y que seguro que te resultan curiosos cuanto a menos soy lorenzo y esto es atarea.es este es el episodio número 188 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps o una raspberry aunque sea una raspberry hirviendo hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí bueno como todos los jueves quiero contarte un poco en qué ando metido para que sepas qué es lo que vas a encontrar en los próximos días y próximas semanas respecto al tema de artículos decirte que te puedo asegurar uno de ellos pero el segundo bueno o más bien el primero o más bien el segundo no lo sé todavía no te puedo confirmar que lo publicaré esta semana a lo mejor la próxima semana no lo sé el primero de los artículos que seguro que vas a encontrar es el que publicaré el próximo viernes la no sé cuál entrega es del tutorial sobre ansible lo cierto es que ya me he metido en pleno vorágine de hacer cositas con ansible pues desde como te decía en el episodio o en el capítulo anterior de ansible pues cómo puedes directamente apagar la raspberry por ejemplo o apagar un servidor utilizando ansible pero muchas otras cosas más como puede ser actualizar un servidor levantar un servicio en un servidor copiar una aplicación o un archivo de un servidor a otro servidor de una raspberry a otra otra raspberry en fin que puedes hacer mil cosas eso respecto al tema de tutorial sobre ansible en este caso voy a meterme en añadir o sea encontrarte algunos comandos más algunos comandos más que puedes empezar a utilizar ya que básicamente es lo más importante para que te pique el gusarillo y no puedas evitar utilizar esto de ansible pero por otro lado como te decía está el siguiente de los artículos que no tengo muy claro como te he dicho anteriormente si lo publicaré esta semana o lo publicaré la semana siguiente y es un artículo referente a calcular la suma md5 sh 256 para comprobar que el activo que te has bajado es correcto esto es un complemento que hice en su día para nautilus nemo y caja y que lo estoy reescribiendo ahora pues añadiendo algunas mejoras para que sea un poquitín más rápido de lo que era entonces respecto al tema de aplicaciones bueno respecto al tema de aplicaciones sigo trabajando en el player y la verdad es que en estos últimos días pues me ha atascado un poco y en paralelo pues tengo que retomar un poco tasker porque el amigo fernando lo ha cogido por banda y le está metiendo un buen meneo y yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes cosas pero que muy interesantes una de las cosas que quiero hacer y que ya comenté con él el tema de actualizar lo que es el aspecto gráfico pero bueno tampoco te quiero dar muchos detalles porque primero quiero centrarme y hablarlo con fernando y dejarlo más o menos claro y luego por supuesto la otra aplicación es la que te acabo de comentar que se complemente este para ti los nemo y caja y que espero dejarla liquidada pues eso pues si puede ser el sábado y publicar directamente el artículo sábado así que a lo mejor este sábado te encuentras un artículo en tu buzón de entrada en fin una vez ya te he contado todo el rollo este vamos directos al turrón vamos a esto de los paneles de control que es este rollo de los paneles de control que se puede hacer bueno lo primero y principal es explicarte qué es esto de los paneles de control lo cierto es que la traducción concreta o la traducción correcta de panel de control pues no sé si es esta o no sé si es la más acertada al fin y al cabo se te hablo de dashboard que es un dashboard pues un dashboard simplemente es una interfaz gráfica donde puedes ver pues datos pues donde puedes consultar todo tipo de información el objetivo básico es que de un solo vistazo tengas pues el conocimiento suficiente de algo o la situación de algo por ejemplo hace poco sacaron dashboard o paneles de control de el COVID de cómo evolucionaba el COVID en diferentes sitios no sé si eran en España o cosas así pero no solamente esto puedes hacer paneles de control de cualquier cosa te digo que no tengo claro si esta es la definición concreta porque yo cuando pienso en un panel de control siempre pienso en botoneras y poder hacer cosas con ellos y grafana o básicamente esto de los paneles de control está más pensado en lo que te he dicho una visualización que te lleves en un solo impacto gráfico por la situación real de algo no pienses como te he dicho en la introducción que esto es algo orientado única y exclusivamente a control de equipos control de ordenadores control de servidores si quiere decir que todo esto es mucho muy sencillo está muy pensado para hacer eso pero se puede hacer cualquier cosa como lo que te acabo de decir pues desde el COVID a por ejemplo si tienes una piscina poder monitorizar todo lo que está sucediendo en la piscina por ejemplo el nivel del agua por ejemplo la temperatura del agua por ejemplo la cantidad de cloro que tiene el agua todo ese tipo de cosas las puedes controlar y las puedes tener visuales en un solo panel que es lo que tendrías en ese panel pues básicamente los valores valores actuales mediante una un cómo se llama un display te mostraría el valor actual de cada uno de estos parámetros pero no solamente eso sino que además tiene otra cosa que es muy graciosa bueno muy graciosa muy práctica y es que te muestra la evolución de estos parámetros en función del tiempo ya sea de manera discreta o agrupada pues a lo mejor en los últimos 10 horas o los últimos días de manera que tú te vas haciendo una idea una composición de qué es lo que está sucediendo así por ejemplo con el tema de la temperatura te puedes hacer una idea muy clara en función de la temperatura exterior que también podrías medirla y incorporarla a este dashboard a este panel de control pues podrías ver cómo evoluciona la temperatura de tu piscina en función de la temperatura exterior o la temperatura de la como de la piscina de la comunidad no tiene por qué ser la tuya y de la misma manera también puedes ver cómo va evolucionando el cloro con el paso de las horas y de esta manera inferir o ir preveyendo cuál es la situación o cuándo tienes que echar cloro en fin todo este tipo de cosas que son realmente muy interesantes evidentemente como te decía para el tema de para el tema de ordenadores pues es muy sencillo para ordenadores vaya para servidores está muy orientado en tanto en cuanto pues hay muchos paneles de control que ya vienen preparados como te contaré un poquito más adelante para que en muy poco tiempo tengas todos los parámetros típicos que puedes controlar en un ordenador como puede ser pues por ejemplo la el consumo de cpu el consumo de ram la que te digo yo las lecturas y escrituras de disco la ocupación de disco todas estas cosas las puedes monitorizar de una manera muy sencilla y muy rápida y montar rápidamente un panel de control de todo esto pues a lo mejor en unos pocos minutos lo que te cueste simplemente levantar un grafana un servidor de paneles de control y el resto de herramientas que van a o que utilizarás para recopilar toda esta información porque si grafana es necesario para ver todo esto pero además necesitas otros otros componentes que es lo que yo llamo el bueno o lo que en la terminología se llama el stack tig stack este nuevo palabrote que te incluyo aquí viene a ser nada más que un conjunto un conjunto tig que son las siglas de telegraph influx db y grafana pero qué es esto de telegraph influx db bueno grafana ya te he dicho lo que es que es un servidor de paneles de control pero cierto ya tienes un servidor de paneles de control pero él por sí solo no hace nada necesitas por supuesto tener datos y dónde guardas todos esos datos pues lo mejor y lo más práctico como siempre es guardarlos en una base de datos ya aquí no vale una hoja de cálculo tiene que ser algo un poco más complejo o un poco más funcional más que complejo algo que te permita recopilar y datos o guardar los datos y luego poderlos extraer de una manera muy sencilla así eso la base de datos la tendrías a través de influx db pero no solamente esto no solamente necesitas un sitio donde guardar los datos también necesitas una herramienta que te permita extraer los datos quiero decir como te he dicho en el ejemplo este de la piscina pues necesitarás de alguna manera sacar los datos de el nivel del agua el nivel de la temperatura del agua el nivel de cloro la temperatura ambiente todos estos datos los tienes que recopilar de una manera con que en este caso lo que estoy utilizando en particular es telegraph que es la t del stack tig el telegraph es un recolector un colector de información un colector de información que te permite una vez recogida esa información ir distribuyéndola a diferentes medios básicamente en este caso lo voy a utilizar para inyectarle la información a la base de datos al influx db y del influx db sacaré o extraeré la información al grafana al servidor de paneles de control no sé si más o menos lo tienes ya compuesto extraer los datos con telegraph esos datos extraídos con telegraph los guardas en influx db que es la base de datos y desde ahí los sacas a grafana porque hacerlo así bueno está claro si fuera solamente ver la como te digo yo la situación puntual pues probablemente directa o probablemente con mostrar en grafana el valor actual te sobra pero claro esto es una pérdida de información brutal y al final como bien sabes la información es poder cómo hacer esto pues guardando la información de manera que el día de mañana cuando necesites saber cuál es la evolución de la temperatura en la piscina o cuál es la evolución del nivel del agua en la piscina pues puedas saberlo y como te he dicho anteriormente puedas inferir la temperatura de la de la del vaso de la piscina del agua de la piscina con la temperatura ambiente por ejemplo que sí que tendrá otros inputs adicionales como puede ser la cantidad de gente que está bañándose que eso también puedes monitorizarlo de alguna manera ya es un poquito más complicado o incluso cómo evoluciona el la cantidad de cloro en función o a lo largo del día o en fin que ya ves que es fundamental tener todos esos datos para poder ir sacándolos cómo funciona el colector cómo funciona telegraph bueno el funcionamiento de telegraph es realmente muy sencillo básicamente tú le dices pues mira cada 10 segundos o cada minuto cada cinco minutos quiero que me midas todos estos parámetros hay algunos parámetros como son todos los correspondientes al ordenador que son muy sencillos de medir porque básicamente lo viene viene por complementos y lo tiene muy sencillo porque simplemente es habilitar ese complemento y ya empieza a medir ya empieza a registrarlo y directamente lo puedes guardar en la base de datos lo puedes guardar en influxdb pero no solamente esto sino que además tiene dos tipos de soluciones o tres tipos de soluciones que son realmente muy cómodas y que te van a permitir hacer casi cualquier cosa que quieras vamos de todo lo primero es un uno que te permite leer de archivos te permite leer de archivos de manera que tú leyendo ese valor del archivo puedes meterlo ya directamente en la base de datos este es fácil y este te va a permitir sacar datos pues de distintas fuentes el siguiente que es probablemente el que a mí me ha resultado más interesante y del que he utilizado básicamente para monitorizar todo lo que es la temperatura de la raspberry y la temperatura perdón la temperatura de la raspberry no la temperatura y la humedad relativa exterior es uno que te permite ejecutar que te permite ejecutar scripts scripts que pueden estar en diferentes lenguajes de programación por ejemplo yo he hecho varios scripts algunos en bass y otros los he hecho en python de esta manera he podido extraer datos valiosos y guardarlos en la base de datos que datos valiosos mira pues por ejemplo lo que he hecho ha sido monitorizar las cinco o seis bases las cinco o seis páginas web que actualmente llevo en danza de esta manera se primero si la base de datos de o si la página web está caída interesante no claro luego saber el tiempo de carga de la de la página web también muy interesante pero no solamente esto sino relacionado con lo que te estaba contando antes ahí ahora es donde puedes inferir datos por ejemplo puedes saber cuando tu página web tiene más sobrecarga de uso porque hay más gente entrando como lo sabes pues básicamente porque tarda más en cargar interesante también puedes saber si en un momento determinado se cae y también puedes ver cuándo se cae o sea en qué momentos del día se puede llegar a caer claro a esto tienes que afinar bastante porque yo ahora mismo por ejemplo solamente me interesa saber pues si los tiempos estos de carga para hacerme ideas no de la misma manera también he hecho un script en python utilizando las librerías para leer la temperatura y la humedad relativa esto lo he hecho igualmente utilizando los gpios de la raspberry de manera que una de las dudas que planteé ya en el episodio del lunes es si va a poder utilizar los gpios de la raspberry para poder leer temperaturas humedad relativas teniendo en cuenta que no están empleados utilizando rasbian sino que estoy utilizando ubuntu pero ha sido súper sencillo creo que te diría que incluso más más sencillo que rasbian porque con rasbian tienes que habilitar una serie de parámetros y aquí directamente en ubuntu ha sido vaya ponerlo y que empiece a funcionar o sea que por ahí también es muy sencillo y luego aparte de estos dos que te he dicho aparte de la posibilidad de leer directamente de un archivo y de ejecutar un script ya sea en base ya sea en python o en otro lenguaje de programación también tienes otra posibilidad muy interesante que es la de leer directamente archivos json bueno más que archivos json es llamadas a una a una url que te devuelva un json y no tienes que hacer nada más directamente con esto telegraph ya se encarga de parsearlo y meterlo o inyectarlo directamente a la base de datos para qué estoy utilizando esto bueno pues como creo que te he dicho en la introducción o en alguna parte del podcast lo estoy utilizando básicamente para monitorizar el cambio de divisas para saber cuál es el cambio de divisas pues de la libra respecto al euro o el dólar respecto al euro en fin creo que he metido como 30 divisas y es súper sencillo es súper sencillo porque al final es una llamada api que se realiza cada 24 horas y guarda el dato y ya lo tienes ahí guardado claro aquí es súper interesante ver cómo es la evolución de esto a lo largo del tiempo más que simplemente ver cuál es el cambio de divisa actual esto a lo mejor te valdría para comprar divisas y cositas de esas interesantes bueno ya has visto un poco cómo funciona esto de telegraph y cómo va recopilando datos simplemente como te he dicho anteriormente es cada cierto tiempo ejecuta todos esos scripts ejecuta esas llamadas ejecuta o mira el contenido de la de diversos archivos y a partir de ahí lo guarda en la base de datos la base de datos influx db tiene una gran ventaja que es que simplemente puedes hacer una llamada a su a la a una url con al puerto 8086 y a partir de ahí vas insertando los datos de manera sencilla una de las grandes ventajas de telegraph es que no solamente tiene por qué atacar a una base de datos sino que puede atacar a varias bases de datos otra cosa bastante interesante respecto a telegraph bueno más o menos funciona como cualquier otra base de datos relacional maria db my este postgre sql te iba a decir my sql pero básicamente lo mismo en fin que tienes ahí distintas opciones ahora que respecto a influx db aparte de la ventaja esta de hacer la inyección directamente atacando a una url otra de las de las peculiaridades que tiene es que las tablas la llama medidas measurements con lo cual es un poco a mí me ha trastocado un poco pero bueno y luego otra de las características que tiene que ya le saqué mucho partido a ese culite es porque tiene un cliente de terminal y esto es realmente muy cómodo porque te permite hacer muchas cositas en este caso el cliente de terminal lo tienes que instalar aparte del servidor pero bueno tampoco es nada del otro mundo y por último la última pieza que falta de este stack de este conjunto de herramientas para monitorizar lo que quieras monitorizar es básicamente el servidor de bases de datos desde de bases de datos no el servidor de paneles de control el grafana aquí el grafana te permite primero agrupar los paneles de control por por carpetas por directorios bueno por carpetas es lo más adecuado aquí de manera que tú puedes tener tantos paneles de control como quieras en cada panel de control puedes agrupar los distintos gráficos o bien por filas o bien en una sola fila que lo ocupe todo dependen de lo que vayas a poner por ejemplo si vas a poner pequeños displays donde indicas por ejemplo el consumo de cpu o por ejemplo el nivel de agua en la piscina pues esto con un display vale la pena tenerlos todos en una fila y vas poniendo allí pues la temperatura del agua la temperatura ambiente el nivel del agua el nivel del cloro todo eso lo tendrías dispuesto en una fila y luego las filas en las filas sucesivas las filas debajo podrías ir poniendo los distintos gráficos la evolución de la temperatura del agua a lo largo de los días o en una fila la temperatura del agua y la temperatura ambiente o a lo mejor combinadas en el mismo gráfico y cómo funciona más o menos o cómo vas creando los gráficos bueno pues los gráficos se crean de manera o los puedes crear de manera muy visual utilizando para ello una herramienta que tiene que te permite seleccionar tanto en las tablas de las que vas a sacar los datos como los datos en sí no solamente eso sino que también lo puedes hacer directamente con sql y realmente funciona muy bien es muy práctico y muy sencillo pero no solamente esto sino que además grafana tiene una característica que lo hace muy pero muy interesante y es que te permite importar y exportar todos estos paneles de control así de sencillo de esta manera montar otro grafana con los mismos paneles de control es relativamente sencillo pero no solamente esto sino que todavía es mucho más sencillo si tienes en cuenta que tus paneles de control los puedes compartir con el resto de la comunidad de grafana directamente la página web de grafana de manera que con importarte el número de ese panel de control en tu grafana ya los tendrías ya tendrías el panel de control qué quiero decir con esto que monitorizar por ejemplo una raspberry es súper sencillo simplemente tienes que buscar algún algún gráfico algún panel de control que haya hecho otra persona que la haya compartido y importártelo indicando el número facilísimo en pocos minutos vas a tener tu raspberry monitorizada con toda la información que necesitas evidentemente tú también deberías de hacer lo mismo compartir con el resto pues esta este panel de control que personalices para tus necesidades y así pues esto es muy sencillo con lo cual una monitorización se convierte en pocos pasos respecto al tema de la instalación que es lo único que me quedaría por contarte porque ya te he dado bastante la paliza con todo lo que es telegraph influx de b y grafana y lo sencillo que es monitorizar algo utilizando este stack lo que quedaría sería instalarlo en cuanto a la instalación te puedo decir que en estos días he probado para reinstalarlo todo he probado para instalarlo tanto por docker como por directamente paquetes vale respecto al tema de los paquetes por ejemplo lo instalé directamente la raspberry aprovechando que estaba ubuntu con lo cual ha sido súper sencillo simplemente añadir los repositorios e inmediatamente tenía la última versión instalada fácil 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 en las notas del podcast evidentemente te dejo todos los comandos que he ido utilizando para poder instalarla en el equipo además con el stack que te digo de telegraph influx de b y grafana no tienes que hacer ninguna cosa del otro mundo simplemente instalas telegraph grafana perdona telegraph influx de b y creas la base de datos de telegraph y a partir de ahí empiezas a monitorizar así de sencillo bueno claro evidentemente te tienes que importar la base de datos te tienes que importar el influx de b como fuente de datos en grafana ya está con eso ya tendrías tu piscina a punto de caramelo y si no lo quieres hacer así que lo prefieres hacer con docker esto también lo implementado lo implementé en su momento en la en el vps y ahora lo vuelto a hacer otra vez pero en esta ocasión lo he hecho detrás de detrás de tráfico que igualmente te dejo en las notas del podcast cómo puedes implementarlo detrás de tráfico qué ventaja tienes de implementarlo detrás de tráfico que puedes hacer muchas más cosas puedes hacer muchas más opciones porque puedes hacer llamadas directas no solamente al influx de b sino también puedes hacer llamadas directas tanto grafana como llamadas directas a telegraph con lo cual lo tendrías todo al alcance de la mano lo cierto es que ha sido bastante sencillo instalarlo por cualquiera de los métodos así que con el cual lo puedes instalar con aquel con el que te encuentres más cómodo y poco más te quería contar esta vez sobre el tema de paneles de control lo que sí que te puedo decir y tienes que tenerlo muy en cuenta es que esto de los paneles de control es verdaderamente adictivo te puedo asegurar que ayer porque tú escucharás esto mañana aunque yo lo esté grabando hoy lo grabé el podcast es decir si es jueves lo grabé ayer miércoles o hoy miércoles depende porque este fin de semana me he pasado todo el fin de semana liado con esto de hacer grafiquitos monitorizar todo tipo de cosas como te digo monitorizar hacer ping a diferentes servicios traerme datos de por ejemplo las divisas traerme datos de otras apis traerme datos de open weather map también te puedes traer datos todo eso lo puedes traer claro imagínate todas las posibilidades que tienes pues vale he cogido un vicio no solamente a traerme datos sino empezar a graficarlos a ponerlos bonitos a subir esto un poquito más para arriba en fin todo tipo de cosas que realmente es brutal es brutal así que tienes que tener mucho cuidado pero que mucho cuidado con esto de grafana en fin espero que te haya gustado el podcast de hoy espero que lo disfrutes espero que pruebes grafana espero que que me cuentes también tu experiencia porque no si te ha gustado el podcast pues te agradecería una valoración ya sea en ebooks o en apple podcast te dejo un enlace en las notas del podcast para que puedas para que puedas echarme una mano con esto de dar a conocer el podcast al final esto de dar a conocer el podcast es la única manera de o sea de perdona la única manera de dar a conocer el podcast es con tu ayuda con que tú pues dejes una valoración una opinión una sugerencia en las notas en las notas no en ebooks o en apple podcast y de esta manera pues poco a poco lo vamos a conocer y más gente se viene a esto de linux que tanto me apasiona en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es barra podcast barra 188 están todos los enlaces que he mencionado incluido esto para para que me ayudes un poquito con el con el podcast pásate por allí y en la sección de contactar pues me dejas tu opinión recuerda que este es un podcast de la red de podcast de la increíble y fantástica red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts como el recién incorporado bueno recién ahora que te lo cuento ya lleva algunas semanas de papá friki que seguro que lo vas a pasar bien porque te cuenta siempre cosas muy interesantes te puedes suscribir a la fantástica red de podcast de sospechosos habituales en freepress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con grafana telegraph e influxdb mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes un saludo y nos escuchamos el próximo lunes